Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis. Sí muchacho, nos vemos en Miami. Ya es oficial Messi, nuevo jugador del club americano para las dos próximas temporadas. Sin duda es un día histórico para el fútbol y para el deporte en general. Atentos al día de hoy porque va a marcar un antes y un después en la historia del balón pie en los Estados Unidos. Ya de entrada las acciones del Inter de Miami en la bolsa se han disparado. Y solamente con la venta de las camisetas del número 10 de Messi, el Inter de Miami ya está ingresando en estos momentos cientos de millones de dólares. O sea, está batiendo el récord de compra de camisetas de la historia del fútbol. O sea, ahora mismo se está batiendo todo récord de todo el deporte en general. Estamos hablando no solamente del fútbol, sino de NBA, fútbol americano, etc. En estos momentos se están batiendo todos los récords en ventas de las camisetas de Messi con el número 10 del Inter. Y ojo, esto es solo el principio. Porque cuando Messi va a tocar su primer balón y jugar su primer partido con el Inter de Miami, el concepto de lo que es el fútbol y el balón pie en Estados Unidos también va a dar un giro de 180 grados. Va a pasar de ser el deporte menos visto en América o en los Estados Unidos o en USA a ser ya el tercer deporte más visto. O sea, va a pasar del último lugar, de la última posición a la tercera posición, adelantando al hockey. Y ya rozando, rozando lo que es el baloncesto. Messi por fin se le ve feliz después de pasar dos años muy tristes en París. Como ya contó la entrevista que dio últimamente, pues lo ha pasado muy mal. Ha estado muy triste dos años él y su familia. Han llorado, incluso sus hijos, su mujer, etc. Han llegado a llorar por la situación. Los ataques de la prensa francesa, los insultos de los ultras del Paris Saint Germain, culpándole de todas las derrotas, de todas las desgracias del PSG, etc. Por fin, se está viendo a un Messi feliz y sobre todo ilusionado de cara a esta temporada que va a jugar con el Inter. Recordemos que Messi va a jugar con el Inter de Miami, al principio, hasta el 2025. Y se ha hecho hasta viral su foto comprando en un supermercado de Miami. O sea, fijaos en la humildad del GOAT argentino. Sale él y su familia sin ningún guardaespaldas, sin nada. Sale a comprar como una persona más, demostrando su gran humildad, parando con los niños, con la gente, con las mujeres, etc. En el supermercado para hacer las fotos. Ha hecho fotos con cualquier persona que quiso sacar una foto con él, demostrando la gran persona que es Lionel Messi, sobre todo su gran humildad. Hay un tema que hay que dejar claro, que Messi ya ha firmado con el Inter de Miami, pero todavía no está escrito. O sea, yo he visto algunos comentarios que me han comentado algunas personas, incluso faltándome a respeto, etc. Como si yo estuviera atacando a Messi. O sea, ustedes sabéis perfectamente, pocas personas aman a Messi y han elogiado a Messi como yo. Es el jugador que más amo del planeta. Soy fan número uno de Messi y soy incapaz de atacarle. Pero la información la tengo que dar. Y a día de hoy, Messi ha firmado, pero no está inscrito en el Inter de Miami. Igual que Ilkay Gundogan, por si alguna persona no entiende este tema, Ilkay Gundogan ya ha firmado por el Barça, pero no está inscrito por el tema del fair play todavía. El Barça tiene que mejorar el tema del fair play para que puedan inscribir a Ilkay Gundogan. Pues lo mismo está pasando con el Inter de Miami. En el tema del fair play va muy mal, como el Barça o peor incluso, la MLS, pues hasta que no mejore su fair play no va a poder inscribir a Messi. Ni a Messi, ni a Busquets que está fichado, ni a los futuros fichajes que van a ser con total seguridad Jordi Alba y Sergio Ramos. Pero tranquilidad, tranquilidad, amantes de Messi, todo va a salir bien. Y estoy seguro al 100% que el Inter de Miami va a poder solucionar este problema del fair play que tiene y va a poder finalmente inscribir a Messi. De eso no tengo ninguna duda. Pero a día de hoy, Messi es jugador del Inter de Miami, pero no está inscrito. Y como bien sabemos, en Estados Unidos son muy estrictos, bastante estrictos en este tema. O sea, fijaos lo que pasa. En la NBA no perdonan ni una, ni un dólar. O sea, si no cumples a rajatabla lo que es el fair play financiero, no te van a perdonar. Tienes que cumplir. Cualquier deporte de los Estados Unidos tiene que cumplir. Todo lo contrario que pasa en Europa. Barra libre para el Chelsea, barra libre para el Real Madrid, barra libre para el PSG, etc. En Estados Unidos es otra cosa. ¿De acuerdo? Queda claro este tema. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al astro argentino acaba de informar que Messi ha dicho textualmente a su entorno más próximo en este día histórico en el que se ha hecho oficial su fichaje por el Inter de Miami que le gustaría jugar en el Barcelona, aunque sea un año antes de retirarse del fútbol como jugador profesional. Me parece una brutal noticia y la más ilusionante para todos los culés y los amantes de Messi que están deseando verle con la camiseta del Barcelona antes de colgar las botas. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.